Buenas tardes profesor, buenas tardes compañeros. Hoy les voy a explicar y sustentar mi posición acerca de la ética del consumo. Basé mi postura en dos videos. El primero es la historia de las cosas y el segundo es la sana competencia con Gloria Álvarez. En el primer video, la historia de las cosas, nos habla acerca de la economía de los materiales y los procesos que se siguen de elaboración de estos para luego ser utilizados y desechados. Y en la sana competencia nos habla de la importancia de las competencias entre las empresas más grandes y las empresas más pequeñas. Además de esto, me basé en artículos como Coltán, la maldición del Congo, el cual nos habla sobre la importante que es el coltán para nuestros electrodomésticos y el calvario que pasan las personas del Congo para poder conseguir este material. Y el otro artículo es las ventajas y desventajas de la globalización, las cuales pueden ser mercados más grandes, economías de escala, acceso tecnológico y las desventajas pueden ser el aumento de la competencia y consumidores más exigentes. Primero hablemos del consumo. El consumo se ha venido utilizando como un medio para alcanzar los distintos objetivos de la política económica, centrándose en la actualidad, en lo económico, lo que nos conducirá a una mayor felicidad. Se cuestiona si realmente se consigue la felicidad que se percibe. En este caso, cabe traer a colación la afirmación que hace Zoriam en su libro Walden de 1854. La mayoría de los lujos y muchas de las llamadas comodidades en la vida no son no solo indispensables, sino que presentan un obstáculo para la elevación de la sociedad. En tal sentido, podemos definir que la ética del consumo contempla impacto ambiental social de los mismos por encima del beneficio inmediato propio del consumidor y o la consumidora. Mi posición es que la ética del consumo nos permite estimular la convicción de que el mundo puede cambiar en la medida de que cada vez más grupos de consumidores tomen conciencia de que son ciudadanos y que deben tratar de cambiar sus formas de consumo personal e institucionalmente por razones de justicia y felicidad. Viendo esto, me surge la siguiente duda. A partir del ciclo económico de consumo de vegetales como la cebolla, lechuga y el vaca en mi casa, ¿puedo concluir que las condiciones de vida de los agricultores es positiva? Mi conclusión es que sí, la agricultura puede ayudar a reducir la pobreza, aumentar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria para el 80% de los pobres. Como primera conclusión tengo que, desde mi punto de vista, lo que acabamos de exponer implica que el consumo de los individuos debe depender no de aspectos monetarios como se suele utilizar desde la postura macroeconómica, sino de una serie de capacidades que son internas y externas. La segunda es que se debe considerar las capacidades de los individuos a la hora de desarrollar una política de consumo. Y la tercera es que, siguiendo la aportación de Aristóteles desarrollada más recientemente por CEN, desde el año 1985 hasta 1998, la importancia sería llevar a cabo un consumo que buscara el equilibrio entre las condiciones.